¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y en el video de hoy vamos a aprovechar el descuento que tenemos para combinar URBUD y vamos a tratar de conseguir algunas bendiciones de Odín. Tengo bastante pocas, así que vamos a destruir mis reservas de oro una vez más haciendo algo que no les recomiendo hacer a ustedes porque esto es un gastadero de oro enorme. Sí les recomiendo que lo hagan a partir de 3 estrellas en adelante, eso sí. Pero empezar desde 1 e ir hasta arriba no se los recomiendo para nada. Así vamos a tener un poquito más de URBUD para combinar. Y ya que estamos también les voy a recordar todas las otras formas de conseguir URBUD que tenemos en el juego. Bueno, ya estamos en las 5 estrellas, fantástico. Esto de vuelta, no se los recomiendo hacer si están bajos de oro porque es un dineral el que se me acaba de ir. Bueno, antes de ir a lo importante. ¿Dónde más se puede conseguir URBUD? Primeramente, acá en la tienda de apoyo podemos conseguir, esto lo necesito, gracias. En objetos de mejora podemos cambiar todos estos tokens que tenemos acá por URBUD. Pueden tocar de 5 e incluso hasta de 6 estrellas. Esto yo ya lo he mostrado anteriormente. Pero lo vamos a mostrar de nuevo. Vamos a tratar de conseguir 10 URBUD de 6 estrellas antes de pasar a la otra forma. Todavía no me toco ninguno. Pero confíen que tocan. Y esto es literalmente gratis. Con estos tokens que se consiguen todos los días. Ahí está el primero. Vamos a ver que faltan 9 más antes de continuar. Segundo, encima de ataque de energía. Excelente. Otro ataque de energía. Diga, bárbaro. 3. Decía, estos tokens los consiguen todos los días cuando juegan misiones dimensionales. Así que no tienen que gastar recursos. No tienen que gastar dinero en conseguirlos. Esto es 100% gratis todos los días. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué tenés tantos puntos? ¿Y por qué no tienen que gastarlos? ¿Podría gastarlos en más URBUD? Sí, pero como veían, tenía bien. Tenía el inventario bastante lleno de URBUD. Tampoco es que necesito a cada rato. Podría gastarlo en cromos, pero me lleno el inventario. Tampoco necesito tanto cromo. Necesito cromos premium para corregir algunas cositas de mis cromos equipados. Y biometrías tampoco necesito. Entonces es como que, salvo en los kits de mejora de uniforme, no gasto en otra cosa. Entonces eso se me va acumulando. Y es tan simple como si ustedes tienen un inventario más o menos bien acomodado o les va a pasar lo mismo. Tarde o temprano, si son pacientes, si son consistentes, todos van a llegar a una situación parecida a la que tengo yo. Porque yo mismo muchas veces miraba a otros creadores de contenido y decía, yo deseo tener tanto en el inventario. Yo deseo tener tantos recursos. Bien, el quinto ya. Y en lo único que me falta tener tanto inventario es en materiales tier 3, por ejemplo. Porque yo jamás he comprado packs para materiales de tier 3 o tier 4. Eso es en lo único que me diferencio de otros creadores de contenido. Porque lamentablemente no puedo vivir de este canal, como lo he dicho más de una vez. Entonces, lo poco que gasto, lo gasto en conseguir cristales. Y de ahí para adelante. Entonces todos los materiales que yo tengo, bien, 6. Todos los materiales que yo tengo los he conseguido de forma orgánica, jugando todos los días. Haciendo mi farmeo diario. Y si yo lo conseguí, ustedes también lo pueden conseguir. Siguiente ya. Vamos, faltan 3 de 6 estrellas y seguimos. Faltan 2. Falta 1. Uy, un ataque físico me tocó ahí. Perfecto. Listo. Ya tuvimos 10 URU de 6 estrellas acá. Y gastamos menos de medio millón de tokens. Otra forma de conseguir URU es en la salapa de crear. Vamos a objeto de mejora. Y tenemos aquí, podemos gastar nuestros materiales mutantes. Para conseguir URU. Empiezan desde 3 estrellas en adelante. No sé si les toca de 6 acá, la verdad que no recuerdo. Pero esta es otra forma de conseguir URU de forma 100% gratuita. Ah, gratuita no. No, pueden aprovechar cuando tienen exceso de materiales mutantes. Y aprovechar acá y se gastan todo. Y ya liberan el espacio en su inventario para poder seguir haciendo el farmeo diario. Incluso si tienen muchas plumas. Y... Si no tienen muchas plumas y quieren cambiar a la cristal macrán, también pueden hacerlo. Y van a poder conseguir URU de forma muy fácil. Esto sí les va a conseguir consumir un poco de materiales. Pero bueno, la idea también es esa. También les va a gastar un poquito de oro a diferencia del anterior. Bueno, vamos ahora sí, sin más dilación. No voy a vender nada. Vamos a combinar todo lo que he conseguido hasta ahora. Bien, ya tenemos 63. URU de 6. Vamos, vamos, vamos. Seguir derrochando mi oro. Me estaba recuperando. A ver, ¿qué me tocó ahí? Inicia de recuperación. Horrible. Uno de los cuidados de URU que hay. De paso acá hago limpieza también. Porque tenía un montón de URU que no me sorbieron de nada. A ver que sale ahí. Ataca energía. Bien, 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 bien. Muy bien. Bien, 71 ya. 72. A ver que URU tengo disponibles. Tengo una penetración de defensa. Vamos a liberar índice de crítico que hay un montón. No necesito tanto. Daño crítico lo voy a dejar. Vamos a liberar esquiva que hay un montón también. Y vamos a liberar PG que hay un montón también. Pero. Bien. Los de ataque no los voy a liberar. Bueno. Vamos allá. Ahora tengo 300. Tira. 306 URU disponible. Lo que equivale a. 100. No. Esto es la mitad. 150 combinaciones posibles. Vamos a hacerlas de A10. Así tenemos. Tiempo para reírnos de mi suerte. Vamos a ver cuántas bendiciones de Dean podemos llegar a conseguir. No espero que varias. Hasta ahora a lo mejor son las doble de ataque. Bien. Bien, bien, bien. Ahí va la primera. Woohoo. Ey, Magic. Esta es la de magia. Las doble de ataque de energía. Empezamos muy bien. Fue la última pero no importa. Venga. Sigan viniendo. Sí, vamos. Ah, balance. Elsa es la peor. Pero no importa. Suma, suma, suma. Ya van dos. Esto es lo que queríamos ver. Esto es lo que queríamos ver. Fabuloso. Vamos con otras 10. Ah, la primera. ¡Ostras de magia! ¡Wow! No lo puedo creer. Vamos. Hacen falta esas de magia. Ah, las necesito. Siempre hacen falta las de magia. ¡Excelente! ¡Excelente! No, no vamos a ir conmigo. Vamos a ir así. Vamos a ir tranquilos. Así vamos bien. Así vamos bien. Así vamos bien. ¡Vamos! ¡Ostras de magia! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Cuatro ya. Tres de magia. ¡Qué bien! Esto es por el STP pedorro que me dieron el otro día. ¡Otra más! ¡Doble! ¡Doble! ¡Uh! ¡Doble! No puedo creer. ¡Tres! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Sacé tres en una tirada! ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer. Esto es por el STP pedorro que me dieron el otro día en el cofre. Para compensarme. ¡Wow! ¡Otra más! ¡Uh! 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 Voy ocho bendiciones de Odín. ¡No lo puedo creer! Honestamente no lo puedo creer. ¡Wow! ¡Nueve! ¡De otro! ¡Más de magia! ¡Uh! ¡Doble de nuevo! ¡Doble de nuevo! ¿Qué? ¡Madre mía! Van 10 bendiciones de Odín. Si no conté mal van 10. No sé qué decir. Realmente. Estoy sin palabras. Si me va a tocar todo esto. Sigan dándome STP pedorros. Bueno. La verdad. No lo puedo creer. ¡Otra! ¡Once! Lluvia de bendiciones de Odín. El Mario Future Fight. ¡Otra! ¡Vamos! ¡13 van ya! Perdí la cuenta. Honestamente perdí la cuenta. Voy a decir 13. Voy a decir 13. Porque no estoy seguro. Me parece que tengo que volver a decir que esto es para compensarme el STP pedorro que me dieron el otro día para que me den bendiciones de Odín. Este video está auspiciado por el programa de Star Vision de Marvel Future Fight. Muchas gracias por elegirme. Y les recuerdo a los que están viendo este video que hay un cupón escondido en alguna parte. No sé si está escondido en el video. No sé si está en un comentario fijado. No sé si está en la descripción. Pero ustedes lo tienen que buscar para poder cobrarlo. El primero que lo encuentre va a poder cobrar ese cupón. Son 300 cristales que con el Black Friday que se empieza a acercar no les va a venir nada pero nada mal. Estas últimas tiradas no me estuvo tocando nada. No importa. Aprovecho para hacer un poco de sponsoreo. Y en el video de ayer del modo historia no estuvo porque ese video lo había grabado con anticipación y todavía no estaba elegido. Entonces no tiene cupón. Pero como vinieron los sneak peeks tuve que posponer el video del modo historia y posponerlo y posponerlo. Entonces en los videos del sneak peeks sí están esos cupones. Así que si no los vieron todavía chequenlos porque en algún lado están no sé dónde. ¡Ahí volvimos! Otra de balance. No importa. 14 bendiciones de mi mouse. Vamos a ver cómo tengo acá esto. Vamos a bloquear esto que de índice bíblico me quedan pocas. Vamos a bloquear esto de esquiva que me quedan pocas. Vamos a seguir con... De vida tengo un montón. A ver cómo quedamos ahora. Bueno, me quedan 10 tiradas. Ahora que bloqueé eso. Vamos a ver qué sale en estas 10. Ya conseguí 14 bendiciones de mi mouse. Es una guasada. Es un montón. También quiero aprovechar y saludar a dar las gracias a la gente que se sumó al saludo por el cumpleaños que tuvimos el otro día, el día viernes. Esta tarde sigue el festejo que es domingo y podemos descansar. Así que quizás después subo alguna foto en la solapa comunidad si es que les interesa. Y si no, bueno. Me gusta compartir estas pequeñas cositas de mí. 15 ya, ¿no? 15 ya, ¿no? Sí. 15 quedan 6 tiradas. Quizás 7. No puedo creer esto. Nunca me tocaron tantas bendiciones de Odín. Esto es insano. Totalmente fuera de lugar. ¿Cómo me van a cargar y a burlarse de mí mis compañeros de alianza? Por favor. Voy a llamar este video lluvia de bendiciones. Mínimo. Literal que perdí la cuenta. Quedan 4 tiradas más. 15 o 16, yo no sé. Estaba anotando pero me perdí. No, no estaba anotando. Estaba contando con la mano. Pero literal que me perdí. Ese triplete me descolocó totalmente. Y los urus no están nada mal encima de los que están saliendo. Nada, nada mal. Todo es bueno menos el de velocidad de ataque y el de penetración de defensa. Últimas 2. Así el video no se hace tan largo. Y ustedes no se aburren. Va a salir tarde este video, disculpen. Lo tendría que haber grabado ayer a la noche pero estuve haciendo muchas cosas para el festejo de hoy. Los pasteles no se hacen solos. Y eso me ha llevado mucho tiempo. Bueno, últimos 3. De gusto. Bien. La verdad, nada mal. Nada, nada mal. Conseguí una barbaridad de bendiciones. Sé que no se notan porque ya tengo un montón. Pero la 5 de magia y la de ataque físico, la verdad, me vienen muy, muy bien. Díganme ustedes qué tal les estuvo yendo. Si les fue bien, si les fue mal. Si me odian ahora porque me salieron un montón. Dejen su comentario. Denle un like al video. Suscríbanse al canal que me ayudan un montón. Y nos vemos la próxima. Soy Kid Bourbon y me despido. Hasta luego.